En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lectura de la profecía de Amós capítulo 8 Escuchen esto los que exprimen al pobre, despojan a los miserables diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo? Y el sábado para ofrecer el grano. Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía, vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza, y habrá un llanto como por el Hijo único, y será el final como el día amargo. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur, vagarán buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En estos días podemos leer al profeta Amos, y es necesario que nosotros tengamos contacto directo con la palabra de Dios. Leer un libro completo del Antiguo Testamento como este del profeta Amos, nos hace pensar en esa misión profética tan importante en todos los tiempos de la humanidad. Y hoy, el profeta Amos nos sigue diciendo algo muy actual. Le está denunciando al pueblo, y a nosotros también, que hemos puesto en primer lugar la economía, y en segundo lugar la dignidad del ser humano. Y es al contrario. Primero debe ser el ser humano, y la economía debe estar al servicio del ser humano. Pero aquí está diciendo, ustedes están haciendo trampa incluso con sus medidas, y todo con fines económicos. Aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, es decir, están poniendo en primer lugar la riqueza económica, y en segundo lugar al ser humano. Y esto ha pasado en muchas etapas de la humanidad, no solamente en nuestra etapa. Es cierto que el dinero es importante, es cierto que la economía tiene un sentido dentro del progreso de los pueblos y de nuestra vida, pero es más importante el ser humano. Por eso la profecía de Amos es tan actual. Él está diciendo que por dar ese desorden a nuestra vida, por cambiar esa manera de pensar, y por poner en segundo lugar al ser humano, Dios también nos va a cambiar a nosotros la vida. Y dice, cambiaré sus fiestas en luto. Y no es una amenaza. Es que eso es consecuencia del error de olvidarse de Dios, y de poner en segundo lugar al ser humano, y en primer lugar la economía. También dice el profeta que va a cambiar los cantos en elegía. ¿Qué es una elegía? Una elegía es un lamento. Es decir, ellos van a pasar de la alegría aparente a la tristeza real. Pero lo más importante es lo que está diciendo el profeta. Miren que llegan días en que ustedes tendrán hambre. Un hambre distinta. No un hambre del alimento, material, del pan y de la comida, sino que tendrán hambre de escuchar la palabra del Señor. Eso lo está anunciando el profeta. Y en muchos pueblos ya está sucediendo. Y en nuestros tiempos está sucediendo. En otras épocas de la historia también ha sucedido. El pueblo, después de que se equivoca, tiene un hambre, tiene un deseo, tiene un anhelo. Buscar la palabra de Dios para alimentar su vida. Porque encontrando la palabra, encuentran el verdadero orden de la existencia. Pero dice el profeta, pagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Querido hermano, querida hermana, usted sí ha encontrado la palabra de Dios. Usted sí tiene la Biblia en su casa. Y es necesario que la tenga no solamente como libro, sino como vida. Que no tenga solamente la palabra de Dios escrita, sino que la tenga vivida en su corazón y en su mente. Y que usted participe en su parroquia. ¿Cuántos pueblos necesitan un predicador, un sacerdote, un catequista, una religiosa? Y usted que lo tiene, aprovechelo. Empiece siempre su jornada encontrándose con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos hambre y sed de la palabra de Dios y Él nos quiere nutrir. Y con su palabra quiere conducir nuestra vida y corregir. Para que pongamos en primer lugar a Dios y su reino y al ser humano. Y que la economía esté al servicio de esa búsqueda de la dignidad y de la justicia. Salmo 118 Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. Abro la boca y respiro ansiando tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en el capítulo 9 de San Mateo La primera escena la vivimos ayer Usted y yo contemplamos como Jesús sanaba desde dentro, desde el corazón, a un paralítico que primero le quitó las parálisis del alma y luego le dijo Toma tu camilla y vete Ese soy yo Ese es usted Ese es cada uno de nosotros Pero hoy el capítulo 9 nos muestra otra escena bellísima Pasa junto al sitio de trabajo del cobrador de impuestos llamado Levi y le dice Sígueme Primero lo miró y se dio cuenta Él sabía que era un pecador El cobrador de impuestos tenía la mala fama de ser un ladrón público Nadie quiere al cobrador de impuestos Y sin embargo Jesús lo mira con otros ojos Qué interesante que nosotros aprendamos a mirar incluso nuestra propia vida y la vida de los otros con ojos de Jesús Porque entonces no nos castigaremos a nosotros mismos Nos miraremos con misericordia y seremos capaces de mirar con misericordia a otro y no excluirlo, no rechazarlo, no condenarlo Quitar todo prejuicio de nuestra mente y de nuestro corazón Seguramente alguien de la familia es mirado así con prejuicio Seguramente alguien en el trabajo incluso el jefe o la jefe de nuestras actividades los miramos con recelo Mírelo con los ojos de Jesús Mírela con los ojos de Jesús Y Jesús le dice a Mateo Sígueme Y se va a la casa Entra a la casa de Mateo Y allí hay muchos publicanos y pecadores Y lo critican por estar en comunión con los pecadores Pero Jesús dice algo que nos llena a nosotros de mucha esperanza y de consuelo No tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos Y usted y yo somos enfermos Y necesitamos al médico Y el médico es Jesús Jesús ven a nuestra casa Como hiciste con Mateo Visita nuestra casa No somos dignos de tu presencia Pero necesitamos tu misericordia Y cuando tú vengas a nuestra casa Aprenderemos lo que es la misericordia Que es más importante que los sacrificios Y estaremos dispuestos A tratar con misericordia A los que viven a nuestro lado Que el Señor nos bendiga y acompañe Y en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!